Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Cuatro homicidas cabecillas de la MS-13 son presentados esta mañana por las autoridades policiales. La Policía Nacional Civil presentó esta mañana a cuatro cabecillas de la Mara Salvatrucha. MS-13 capturados en las últimas horas, acusados de múltiples delitos. De acuerdo con las autoridades, los sujetos operaban en el sector del Distrito Italia, en el municipio de Tonacatepeque, San Salvador. El ministro de Seguridad Gustavo Viatoro afirmó que los capturados son palabreros y corredores de los programas centrales y programa Libertad de la MS. Entre los delitos que se le acusa a los terroristas están como la vinculación a la desaparición de jóvenes y el homicidio de un elemento de la Fuerza Armada. Al momento de ser capturados a los pandilleros se les incautaron varias armas de fuego, de las cuales se utilizaban para cometer los hechos delictivos. Hasta los uniformes cambiaron los policías y soldados en El Salvador este año. Esto se está poniendo serio en nuestro país, El Salvador. Estos delincuentes ya están siendo capturados, todo sigue igual este año. Nada es diferente, todo sigue igual en El Salvador. A estos maleantes los sigue capturando la Policía Nacional Civil. Solo que están más equipados hasta con cascos nuevos. Hasta pusieron a orar a estos criminales. Voy a seguir con más información. Capturan al nene y al duende. Pandilleros de la 18 Revolucionarios en San Salvador. Dos pandilleros del barrio 18 de la fracción Revolucionarios fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional Civil PNES en San Salvador la madrugada de este miércoles. Los detenidos responden a los nombres de Walter Pérez Rivas alias Nene y Mauricio Ernesto Catalán alias Duende. Según el informe, la detención se realizó en la comunidad Aragón en cumplimiento a una orden del Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador. De acuerdo con la PNES, Rivas Catalán se les acusa por los delitos de homicidio agravado, extorsión agravada y tráfico de droga. La policía va a seguir con su buen trabajo este año capturando a los mareros. Este es un nuevo equipo que les han dado para que trabajen nuevos uniformes y nuevas armas para combatir la delincuencia en El Salvador. Estos dos homicidas van a pasar estos años en la cárcel y varios más porque no es poco lo que han hecho en nuestro país. De cualquier pandilla los están capturando. El plan control territorial va a seguir igual este año. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.